¿Qué tal, P? Mis queridos escarabajos. Hoy día voy a revisar tarea, así de simple, P. ¿Eh? Aguanta. ¿Cómo que tarea, profe? ¿Ha dejado tarea? Viste, concha. He dejado tarea ayer, P. Que me saquen el coseno, teteno, panceno, culeno... De las operaciones que he dejado ayer. Puta, profe, cagón, ¿no? Ahora me va a jalar. Seguramente va a ser mi culpa, ¿eh? Viste, concha, tu culpa es, P. Yo te habré mandado a jugar Free Fire el último. Yo te he visto, P, huevón. No te he dicho nada porque te hacen mi clan. Bueno, P, como soy el último de la lista, voy a hacerla ahorita, P. Oh, mano, pásame la tarea, P. ¿Eh? ¿Es que no la has hecho? Ta, madre, te huevón. O causa tú, P, pásame la tarea. ¿Tampoco? Puta, madre. Burros de mier...